En Sluggy Tau 2 En el cual quiero comentarles Que no pude grabar video Hace dos días o tres días aproximadamente Porque No Tengo 18 mil gemas y sacaron varias skins Y babosas megamorph Nuevas No recuerdo Creo que esta Ah ah Pero era una parecida Ah creo que era esta Ok creo que tengo que actualizar el juego No lo se pero El caso es que se supone que hay una skin nueva Y voy a ver si es verdad que esta Puede ser esta La persona y no suena así que no Bueno vamos a abrir el cofre de oro A ver si nos toca Y espero que tenga juego actualizado Porque si no voy a llorar mucho Gastándome mis gemas En nada literalmente Primer cofre Nos ganaron Nolu Que es Jade Vamos con el segundo cofre Ah bueno si estas suscrito Si no Si no estas suscrito Suscríbete Y si si estas suscrito Like Eh bueno si aprovechamos Y también ganamos babosas Pero realmente lo que queremos Es En la skin nueva Vamos a ver si lo conseguimos Yo espero que no sea un fake total Porque algunos de mis videos Han sido fake Por eso mismo Porque se me olvide actualizar el juego Y bueno Yo espero que lo haya actualizado Yo recuerdo que lo actualice Pero no me acuerdo Que Vamos a ver que tal todo Así que vamos a comenzar Ok Cuando quiero que me toquen slugs No me tocan slugs Y cuando no quiero que me toquen slugs Cuando quiero que me toquen skin No me tocan Quiero que me tocan slugs Quiero que me tocan slugs Eh Vamos a ver Chicos saben que yo estaba intentando Como cambiar De De, como que se llama De este Quiero cambiar de Ay ya, esperate, se me olvida rápido Ay no se que habla Se me olvida Se me olvida Ah bueno, si no estoy suscrito Estoy un poco de pronto Si no encuentro al esquivo voy a jugar con este Eh miren ¿Quieres que les cuente un secreto? Son las 6 y media De la mañana Exactamente como lo oyes amigo Son las 6 y media de la mañana Y yo grabando un video Para que ustedes vean Como Osea todos en mi casa están dormidos yo creo Para que ustedes vean Como Yo me esmero por ustedes Para que el contenido sea Cool Son las 6 y media Bueno 6.32 AM Y por eso Ustedes un poquito Por Obvias razones Porque no acostumbra para A esa hora 9 Así Y a las 9 ya me pongo a grabar Porque Osea El video sale a las 12 Y es un poco difícil La miniatura Y todo eso Eso es constancia Por eso La constancia es un poco difícil Pero bueno Ok Vamos a abrir unos 3 cofres más Antes que Esperemos Y de esos 3 cofres Esperemos que no sea un fake total Abrimos El tercero Yo tengo tanta suerte Que me va a tocar Obviamente Bueno Nos vamos a poner a pronto Shield Porque Todo fue un fake total Y vamos a poner Un arsenal Que pronto usaría Parece chiste Yo espero que no me pongan copyright Parece chiste Ay no Ya estoy Que fue Ay perfecto Tengo como que Todas las versiones Tengo a la otra Flatulorinca Y la otra Flatulorinca Está por acá Aquí está la Flatulorinca La voy a dejar A nivel 3 Ahora que ya tenemos A todos Flatulorinca Quiero jugar En modo multijugador Pronto Creo que no jugar Muy pronto Cuando ustedes menos Se lo esperen Voy a hacer un video multijugador Pero por ahora no Vamos a Cargar Ay no Tengo que repetir Ay Ay Dale like Dale like Si le son de quería Ay 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 Dale like Si le son de quería Ay no Vamos Lo completamos Lo completamos amigos Voy a poner Voy a poner Nueva skin Nueva actualización Slugterra Sluggetown 2 Slugworld Ya Así lo voy a poner Y en la descripción En la descripción Voy a poner Fake total Ya Déjenme cuantos minutos Llego grabando Porque Yo me voy a despedir aquí Porque Ya Porque si Hasta la próxima chicos Y nos veremos En el próximo video O en el video de mañana O sea Así que bueno Goodbye Bye